Adicto yo estoy, de mi eres Milo, donde tu eres te voy, te pienso y piensen hoy en segundo Tu me enloqueciste, tu belleza traiste, mi mente hiciste, que de ti se innotice Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebe, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebe, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver Baby yo siempre quise hacértelo, pero enviciármelo de algo pasajero, era mi intención Y ahora quiero verte muy frecuente, desde que lo hicimos me tienes impaciente Todo eso que tu tienes, me daña la mente, por eso cuando lo hacemos te disfruto lentamente Y yo se que a ti te encantan tus gemidos, yo lo noto, que conmigo es que también tu te arrebatas Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebe, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebe, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver Tu me enloqueciste, tu belleza traiste, mi mente hiciste, que de ti se innotice Tu mirada me enloqueció, mi corazón me atrayó, hizo que te pensara, de todo lo que ocurrió Mis sentidos se perdieron, te probé y eso me gustó, que todo recordara que fue buena la intención Buena mi bebesona, mi mente es la que te controla, su puesto de caramelo que ella me da a toda hora Conmigo todo eso funciona, ella es la que más razona Chica con Bellacay, pa' mi ella es la pitrona, buena mi bebesona, mi mente es la que te controla Su puesto de caramelo que ella me da a toda hora, conmigo todo eso funciona, ella es la que más razona Chica con Bellacay, pa' mi ella es la pitrona Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebé, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebé, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver Josué y Olman, los nuestros en el beat, Latin Music, los propios récords Me volví adicto a tu piel, y a esos besos bebé, desde que yo te probé, siempre yo te quiero ver